Sí, sí, realmente la parte de secundaria. La venta de libros está más destinada en lo que es secundario a la secundaria básica. Primero, segundo, tercero y hasta cuarto. Los chicos están ávidos de tener libros, les gusta. Son los papás quienes vienen a comprarlos. Y, bueno, quinto y sexto ya no son todos los chicos que quieren los libros. Por ahí empiezan a independizarse con esto de buscar quién le compre los del año anterior, ellos comprar los usados. Y, bueno, están más grandes y está muy lindo, ¿no? Estos cambios pedagógicos que en su momento se dieron, ciencias sociales, ciencias naturales, ¿también ha modificado la estructura de los libros? Claro, modificó y en mucho. Hay temas que se dan en un año y temas que se dan en otro. La oferta en secundario por ahí no es tan amplia como sí lo es en primaria, pero siempre los profesores pueden conseguir un libro que se adapte a la currícula, ¿no? A ver, uno imagina que el chico que va a primaria viene acompañado de la mamá. ¿Qué pasa con los chicos que van al secundario? ¿Vienen solos? ¿Tienen esa independencia? ¿O también tienen que tener ahí la supervisión de los padres? Vienen con los padres. Yo digo que uno de los temas es que la mayoría paga con tarjeta, o de débito o de crédito. Me parece que al no estar el efectivo, el chico no puede salir a comprar el libro solo. A mí me da la impresión, lo veo un poco por ahí. Y también vienen papá, mamá e hijos. Hijos que van a comprar el libro para ellos y los más chiquitos son los más grandes. ¿Ha pasado lo mismo? Bien acompañado, perdón. ¿Con los secundarios ha pasado lo mismo que con primaria en cuanto a los docentes que se acercan también para elegir un determinado libro? Sí, sí, eso siempre. Por ejemplo, en todo lo que es sistema de información contable, economía, micro y macroeconomía, los temas van cambiando. Y bueno, los profesores ahí tienen una ardua tarea que es la de ver cuál se adapta realmente a la currícula. A ver, yo cuando iba a la escuela, ya hace mucho tiempo, éramos habitués y nos enseñaron a usar el diccionario. ¿Pasa lo mismo hoy? ¿Lo piden, lo compran los chicos? Sí, sí, sí. Sobre todo en primaria la utilización del diccionario está. En secundaria también para idiomas, por ejemplo, inglés, inglés, ¿cierto? Para fortalecer esto. Y en algunos casos, inglés, español y español, inglés. Pero sí, el diccionario sigue en funcionamiento y hoy también en primaria se utiliza mucho el diccionario de sinónimos y antónimos, que realmente es de una riqueza importante, como nos habilitan nuevas palabras que significan lo mismo y que por ahí repetimos y escribimos siempre las mismas, ¿no?